¿Lo escuchas? Mutea tu micrófono que no escuchas Ese wey no se va a mover de ahí Y no quiero esparatarle las llantas al vehículo porque me lo voy a llevar yo Perro Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar Como quiera lo ataron ¿Dónde? Lo voy a buscar 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 ¿Viste que me moví? Lo voy a buscar 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 Gracias. Toma, me viste, me ha caído el drop. Toma, me viste, me viste. Ah, huevo. Toma, me viste. ¿Viste como lo quebré? No, papi, no me de el control, papi. Please. ¡Puta! ¡Puta! De acá de la casa me disparan a mí. Y es que tengo el nene mío en la farda y me está apretando los botones, nunca puedo jugar así con él. Y como un bebé, no entiende. ¡Puta! 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 Si no me preocupo tanto. Este güey no tenía ni chaleco. Sí, pero fueron para la cara Tranquilo atrás Bien, a ver ese higueputa no estaba escondido